La historia de Makoke y Brad Pitt, tiene una nueva persona en escena que habría sido el nexo de unión entre ambos, o al menos habría tenido mucho peso en la asistencia de la ex-mujer de Kiko Matamoros a la fiesta con estrellas de Hollywood que tuvo lugar en la famosa discoteca Fortunes. La actriz, según ha revelado el periodista Aurelio Manzano en Viva la Vida, habría sido la persona que invitó a Makoke a la fiesta donde conoció al actor y tuvo lugar ese encuentro que tanto está dando que hablar. El periodista tiene de primera mano declaraciones de estarreado, quien ha contado cómo fue el encuentro entre Makoke y Brad Pitt. Mako y yo nos pusimos a bailar, y de repente, vimos que éste se acercaba. Entonces le digo, amiga, esto no me lo puedo creer. Nos estaba viniendo a bailar, y de repente empezó a hablar con ella. Un fragmento de las declaraciones de Mónica estarreado, foto, telecinco.es Pero la cosa no terminó ahí, porque ha contado más detalles de la noche. Salimos de Archie y me dice Mako, e dicen que me viene a recoger un coche. ¿Qué hago? Esta soltera, olvídate y disfruta. Después de Archie se va a Yoy y después al Ritz. Así fue al noche. Pero volvió con su marido, le llamó a los dos o tres días para volverse a ver. Emoni, ¿qué hago? Y le digo, ¿qué hago? Sal corriendo y no pienses en el mañana. Vamos a ver si te presenta otra oportunidad. Y entonces cogió y se fue el fin de semana con él. Mako que estuvo tres días en una fina en Valladolid. Pasa el tiempo y llega la Navidad, siendo la segunda vez que Brad Pitt se pone en contacto con Mako que. Mónica estarreado ha concretado más detalles. Ella vuelve con el padre de su hijo y este Brad Pitt le sigue llamando porque eran Navidades. Y le vuelve a llamar para pasar la noche vieja en Hollywood. Y Mako que sí, que no. Ella cortó el tema porque quería volver con el padre de su hijo. Mónica estarreando más detalles. 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 Mónica estarreando más detalles.